Xavi Hernández ha desvelado cuándo podría dejar el banquillo del Fútbol Barcelona y es que en estas últimas semanas mucho se ha hablado acerca de la posibilidad de destituir a Xavi del banquillo debido a la irregularidad que mantiene con el conjunto blaugrana con partidos muy pésimos en ciertas ocasiones pero ha sido el propio Xavi quien ha dicho cuándo podría ser ese día de ya no estar en el banquillo del Fútbol Barcelona y es que el técnico azulgrana aseguró que si en esta temporada no gana ningún título él mismo renuncia a su cargo así como le escuchan y es que durante su última comparecencia a la prensa Xavi dijo lo siguiente cuando me ficharon me pidieron ser cuartos en la liga y quedamos segundos el año pasado el objetivo era ganar la liga española este año ganar títulos importantes como copa del rey, la liga o la champions si no se cumplen los objetivos yo mismo me iré estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota dijo Xavi Hernández por lo tanto si Xavi no gana uno de estos tres títulos importantes que ahora tienen mira al Barcelona como la copa del rey la liga y la champions abandonará el fútbol Barcelona así que losüreguen bolanos así ¡Vamos! ¡Vamos!! Gracias.